Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida, yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Listo, quisiera que también agradeciéramos todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te pongo una manito arriba y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, te quiero muchísimo mi Sagitario, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Piensa en eso Sagitario, ya sabes que también podría ser tu ascendente, ¿no Sagitario? Mira cuál es tu ascendente y mira los dos videos para que la lectura esté más clara para ti. Piensa en esa situación que tú estás viviendo en este preciso instante y tus guías espirituales te dicen ya mismo, promueve la vida, especialmente la tuya, especialmente tu vida, tu dignidad. Listo, no permitas que nadie ni nada te venga a ir a respetar, que venga, no sé, hacerte cuadritos de cuadritos tu vida. Con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, aleja personas tóxicas que no te benefician absolutamente para nada. Escribe en los comentarios del video una palabra de poder para ti en este día de hoy. Llega la fuerza y llega la prosperidad a mi vida. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para economía, solteros y el amor, el amor especial para mis Sagitarios. Vamos a comenzar con la economía. En economía podría ser cuestión de trabajo y también cuestiones de estudio, ¿cierto? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, estudio o trabajo, te dicen que tú tienes ciertas dudas si hacer o no hacer cierta situación porque tú dices que te podrías estar viendo abocado a ciertas pérdidas. Bueno, si tú ves que vas a perder, analiza muy bien, asesórate muy bien, ten mayor claridad mental para tomar la mejor decisión y cuál es la manera de tener mayor claridad mental en esta situación. Bueno, buscar asesoría legal, buscar asesoría económica, tener calma, tranquilidad, ¿listo? Que como tienes calma, tranquilidad, cultiva tu vida espiritual a través de meditación, rezar, como tú quieras. O sea, cultivar, hacer algún deporte, cualquier tipo de actividad que te permita a ti tener mayor claridad mental. En un futuro más bien cercano, cercano, me dicen las cartas, que viene el triunfo sobre esta situación, sobre esa cuestión que tú estás queriendo decidir ahora. Vas a tener triunfo, te va a ir muy, muy bien. Lo que sí me dicen las cartas es que debes cuidar tu salud emocional, tu salud mental, ¿listo? Bueno, hay ciertas personas que te han hecho a ti la vida de cuadritos, que te han quitado cosas, viene la justicia, viene el, hay, dice, habrá castigo y reconciliación en esta situación que se te está presentando a ti. Muchos éxitos en los negocios, muchos éxitos en todo lo que tú quieras emprender, iniciar, muchísimos éxitos. Te auguran las cartas en este día de hoy. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, piensa en esa situación que tú tienes en este preciso momento y que quieres esclarecer, que quieres tener como una lucecita, decir, bueno, ¿qué hago en esta situación? Vamos a decirte ya mismo. Bueno, la situación es que sí tienes bastantes confusiones, digo yo, por cierto proyecto, cierto plan que se vino abajo y se vino abajo por cuestiones legales, definitivamente. Habían cosas que ajustar y que no se dieron para ti de la mejor manera. Tienes que mantener más la calma, estás como muy ansioso, muy ansiosa por esta situación que se te está presentando en este preciso momento. En un futuro más bien cercano, cercano, mucho cuidado con aceptar cierto negocio no muy legal, algo que no es muy ético, que tal vez va a perjudicar a otras personas. No te vayas a meter en ese asunto porque eso sí te va a poner a ti bastante con los problemas muy, muy serios, definitivamente. Mucho cuidado con esa situación. Bueno, mira, te dice tus guías espirituales que cultives más precisamente tu vida espiritual porque va a llegar el momento de que tú vayas a hacer contacto con lo absoluto, con algo grande, más superior que todos nosotros, algo más grande. Recuerda que nuestras vidas son parte de una fuente, vienen de una fuente y que somos la expresión, que somos el reflejo de la divinidad. Bueno, entonces te vas a dar cuenta de eso y de muchísimas otras cosas. Sé fiel a lo que amas, sé fiel a lo que tú quieres. Realmente te dicen las cartas en este día de hoy, definitivamente. Va a llegar una persona o unas personas con las cuales tú vas a poder hacer unas alianzas muy, muy buenas, muy positivas que te van a llevar a otro nivel definitivamente. Sí, pero no es esto que te proponen a ti que no es como tan correcto, que no es tan recto. No, es algo totalmente diferente. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Listo, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. No importa, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y vamos a ver qué sucede con esta relación. Wow, mira, hay mucha tristeza, hay mucho desasiego. Hay mentiras de por medio en esta relación. Hay bastantes lágrimas, inclusive podría decir yo que es una situación que inclusive los está enfermando a ustedes dos. Las cosas están viniendo de para abajo, me dicen las cartas en esta ocasión. En un futuro más bien cercano, cercano, mira, la cuestión es de hablar y de aclarar muchas, muchas dudas, dudas pequeñas que se han ido sembrando entre ustedes dos. Bueno, hay que aclararlas definitivamente y fijarse si son realmente el uno con el otro, si realmente quieren estar juntos, si realmente tienen los mismos tipos de intereses, si vibran de la mejor, de la misma manera. Wow, mire, mira, te dice derrotarás la mentira. Vas a saber unas verdades, unas verdades que tal vez no te vayan a caer muy bien en el comienzo, pero que después van a ser algo liberador para ti. Es el momento de que tomes distancia de esta relación, de esta persona, porque no te está conviniendo absolutamente para nada. Sigue tú con tu camino, lucha por tus sueños, lucha por tus proyectos definitivamente. Y mira, Madre Tierra te invita a visitarla, a ir hacia ella, te va a ayudar a sanar. Mira, esta es la carta de la justicia. Wow, y súper wow. Mira, esta carta es el ángel de la justicia. Tú tienes en las manos el poder para hacer justicia en esta relación, pero una justicia de una manera bonita, de una manera sana, sabia, con amor, con respeto por ti y por la otra persona. ¿Listo? Cuando te digo esto, no es que te dejes pisotear, no es que te dejes humillar. Bueno, la situación está un poco complicada en este preciso momento y hay bastantes mentiras entre ustedes dos, pero la justicia a que llega, llega a esta relación definitivamente. Hay, mira, uno de los dos o los dos, se han visto muy afectados en esta relación, sí, llega a la justicia nuevamente. Este ángelito me habla nuevamente acerca de la justicia. Wow, lo que ustedes hayan cosechado, sembrado, es lo que van a cosechar definitivamente. El tarot egipcio me anuncia la ruptura de esta relación, la separación definitivamente. Cambios, cambios bastante drásticos en esta relación que no van a ser muy agradables para uno o para los dos. ¿Listo? Es momento de obrar con humildad, de darse cuenta de que todos cometemos errores, de que todos en algún momento hemos sido, no sé, ingenuos o hemos sido imprudentes, sí. Pero cuando te digo que hay que darse cuenta de los errores del uno o del otro, hay que perdonarse, sí, pero el perdón no siempre significa reconciliación. El perdón significa darte a valer por ti mismo, perdonar a la otra persona, sanar de eso, crecer, avanzar y ver si realmente te conviene o no te conviene estar con una persona que no te ha sabido valorar. Bueno, definitivamente, tú te vas a dar cuenta de todo y esa persona te va a encontrar tan distinto, tan diferente, tan decidido, tan decidida, hacerse respetar, que va a decir, wow, aquí hay otra persona totalmente distinta a la que yo conocí. Bueno, mejor, más sabio, más fuerte, valeroso y haciéndose respetar. ¿Listo? Escríbete una palabra de poder para esta relación en los comentarios de este video. Llega el amor a mi vida, llega la paz a mi vida, me hago respetar, sano y avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas, Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!